Martina 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 ¡Tina! Martina ¡Ay, Dios! Me van a matar de un susto, Cristian. ¿Qué hora es? No sé, hace media hora que te estoy despertando, ¿sí? Lo poco de normalidad que te quedaba se te acaba de ir cuando te encuentro durmiendo en un parque a las 4 de la tarde, Martina. Tardaste una hora para venir. ¿Qué querías que haga? ¿Que me quedé así esperando que vengas? Yo no lo puedo creer. Peor que un ninjera sos. ¿Cómo te vas a dormir acá en un parque con las cosas que pasan? Pura paranoia, mucha televisión, Cristian. Dejá la televisión y salir un poco en la calle, ¿querés? No sabés lo que soñé. Estaba yo acá acostada y como que me empezaron a llamar. Y yo corría y no encontré. Ah, y como que me agarraron el hombro así y miro y me despertaste. Gracias por eso. Papás que era el amor de mi vida. Que te llamás y dijiste que te llamaban. Era yo, te hice una perdida, ¿te fijaste? Ay, Cristian. ¿Puedes soltar el teléfono? ¿Me llamaban? No que me llamaban. No es todo por el teléfono, ¿sabés? Qué raro. Yo también he tenido sueños raros. ¿Cómo cuál? Tengo un sueño recurrente. Siempre hay un nenito de gorra amarilla que me persigue. ¿No tendrá algún significado de eso? No sé. ¿Vos no tenés algún sueño así? Sí, siempre sueño pero que estoy sola. Como que, no sé, siento que estoy esperando a alguien y nunca llega. Los sueños son tu realidad. Qué malo que son. Yo a veces sueño cosas re locas. Una vez soñé que era perro. ¿En serio? Sí. No, es un animal nunca. Fue re feo. ¿A la gente le pasará lo mismo? No sé. Pero me da mucha curiosidad saber qué sueñan, cómo sueñan. ¿Viste que dice que muchos sueñan en blanco y negro? Yo tengo un hermano que es un ámbulo y sonía todo en gris. Qué loco. Me da miedo. ¿Vos tenés un hermano? Sí, pero no importa. Vamos a preguntarle a la gente. Bueno, señor, cuénteme. ¿Cree que los sueños tienen algún significado? Sí, claro. Sí, sí. ¿Y qué significado cree que tienen? Ah, bueno, eso cada uno lo tiene que dilucidar si se acuerda de los sueños. ¿Usted normalmente se acuerda? No, a veces sí y a veces no. ¿Alguna vez tuvo algún sueño premonitorio o algún sueño recurrente? Recurrente sí, premonitorio no. O no sé. Pero recurrente sí, puede ser. Bueno, ¿nos podría combatir algún sueño que se acuerde que haya sido un poco extraño o que lo haya sorprendido? Ah, ahí ya me pones en dificultad. No, qué sé yo, que volás. Es un sueño recurrente, por ejemplo, de volar, pero así extraño, no sé, no me acuerdo. Bueno. Pero puede ser. Muchísimas gracias. De nada. Así tienen un significado y tiene que ver, digamos, con todas las cosas que le pasan a uno, con los deseos, con lo que vive todos los días, las preocupaciones. Los pensamientos que se tienen durante el día se reflejan en el sueño. Eso sería de más significado. ¿Alguna vez tuvo un sueño premonitorio o algún sueño recurrente? No, premonitorio no, pero sí, recurrente sí. Sueño siempre con mi madre. Mi madre ya falleció, digamos, y yo siempre la sueño viva y la sueño como era ella, ¿no? Cuando ella era chico y sueño, qué sé yo, que me derretaba como si fuera hoy, como si fuera chico. Ese es el sueño recurrente que tengo, soñar con mi madre. ¿Tiene algún sueño que le haya parecido extraño o que lo recuerde por algo en especial que nos pueda compartir? Sí, sueño, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo cortando caña cuando era chico con un hermano mayor y eso sueño siempre. Y siempre lo sueño él, sueño los dos, digamos, que cortábamos caña ahí con... Había víboras, había cosas así peligrosas en la caña. Y eso me parece extraño que ya pasado tanto tiempo lo siga soñando, lo único extraño. Después no, otro sueño no. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? De nada, de nada. Bueno, contanos, ¿alguna vez tuviste algún sueño premonitorio, algún sueño recurrente? Sí, cuando era chiquita que entraba un ladrón a mi casa. ¿Crees que los sueños tienen algún significado? Sí, y siempre trato de analizarlos, pero... Mi novio tiene un libro de sueños, pero no le creo nada. Bueno, ¿tenés algún sueño que recuerdes por algo en especial que nos quieras compartir? Sí, soñé que estaba volando, flotaba en una parte y era como que el sueño se vivía en dos. Después estaba volando de nuevo, pero estaban mis hermanas y me decían, vos no podés volar, entonces me caía. Bueno, obviamente que después lo analicé con la psicóloga. ¿Y qué te dijo? Me dijo que el vuelo significaba libertad y crecimiento. ¿Crees que los sueños tienen un significado? Yo creo que sí, y depende de cada persona el significado, porque los sueños son muy personales, son algo muy privado, que tienen que ver con el momento que estás pasando, yo creo. ¿Y crees que cada objeto, símbolo, lo que sea que aparezca en el sueño tiene un significado o puede aparecer porque sí? No, no, no. Yo creo que todos los sueños están por algo. Yo creo que los sueños son manifestaciones involuntarias de deseos contenidos. ¿Hay algún sueño que esté interesante que nos quieras contar que hayas tenido? Y hay varios, qué sé yo. He soñado un montón de cosas. He soñado con famosos, lo cual es extraño. Y no sé si mucha gente sueña con famosos, pero han aparecido muchos famosos en mi sueño. También he soñado con gente que no veo hace muchos años, que también es raro. Tuve, no tengo yo sueños, sino mi tía. Mi tía es una mujer que tiene sueños premonitorios. ¿Te da miedo? No, me re gusta. Me gustaría tenerlo también, pero no sé. ¿Alguna vez le jugaste a la Quiñela algún sueño? No, porque no me gusta mucho lo de la Quiñela. Eso no va conmigo porque si pierdo me pongo mal. No me gusta perder o nada, entonces no suelo jugar a juegos en los que pueda llegar a perder algo. Bueno, muchas gracias. Bueno, chau. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.